Te he traído unas flores para tu cuarto, Norman. No me gustan las flores, mamá. Tranquilo, Norman. Harán que tu cuarto huela bien. Pero... ¡Oh, Derek! ¡Qué ordenada tienes la ropa! Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, Titadilis. Eres un tesoro. Voy a poner mi cepillo de dientes en su sitio. Sí, claro. Hazlo. No puedo permitir que Derek me desbanque. Si él no estuviese por medio, podría demostrarle a mamá que soy un tesoro. Y creo que ya sé cómo hacerlo. Esas flores están bien, pero no son pensamientos de Pontypandy. ¿Pensamientos de Pontypandy? ¿Qué es eso? Son las flores favoritas de mamá. Le encantaría tener un jarrón de ellas en la mesa a la hora del té. Pero yo estaré muy ocupado limpiando mis botas. Tal vez yo podría traérselas. Gracias. Pero solo puedes cogerlas en las montañas. Oh, es una pena. Te he dibujado un mapa. Mira. Genial. Sí, no te preocupes. Estarás de vuelta a la hora del té. Venga. Bien. Allá va. Un momento. ¡La tengo! ¡Ay! Es un trozo de lechuga podrida. Creo que lo que necesitamos aquí, Elvis, es trabajar en equipo. Bien, Penny. Yo sujetaré la linterna mientras tú le indicas a Elvis. Un poco a la derecha. No, no. A la izquierda. Casi estás. ¡Oh! ¡La tienes! Ahora sube el gancho lentamente. ¡Sí! Voy a buscar el pastel. Creo que estoy un poco perdido. A ver... Vaya. ¿Cuál será el camino? Estoy seguro de que ya he pasado por ese tronco. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Eso parece una flor roja! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Solo es un trapo viejo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡León! ¿Qué haces aquí fuera? Ven. Ponte ahí. Bien. ¿Dónde está Lanitas? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Tranquila, Lanitas! ¡Norman está en camino! No veo ninguna oveja. ¡Norman! Pero yo oigo a Dillys. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de haber ido a buscar a Lanitas? ¡Oh! ¡Ya sabes cuánto quiere a esa oveja! ¡No temas, Dillys! Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí... ...haciéndote compañía. ¡Oh! ¡Gracias, Trevor! ¡Pero Norman me necesita! ¡Yo también voy! ¡Bien! ¡Vale, Dillys! ¡Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas! ¡Penny y a Sam! ¡Voy a necesitar tu ayuda! ¡Norman ha salido de casa! ¡Podría estar en los grados! ¡Vale! Yo me quedo aquí. ¡Atento por si ves a León, Sam! ¡De acuerdo, Brongy! ¡Tranquila! ¡Bien! ¡Todos a bordo! ¡Hazte a un lado, León! ¡Os llevaré a un lugar seguro! ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! 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 ¡Nanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¡Hacemos otro barrido por la zona, Sam! ¡No hace falta! ¡Allí abajo! ¡Mira! ¡San a Penny! ¡Norman está en el Prado del Rompiente! ¡Está en el agua! ¡Date prisa! ¡Gracias, Sam! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mi tesoro hundido! ¡Muy bien! ¡Ya estás, Norman! ¿Dónde está Lanitas? ¡Menos mal! ¡Oh, Trevor! ¿Podemos comer los sándwiches ya? ¡Me muero de hambre! ¡Aún no! Antes quiero fotografiar a una curruca de cresta escarlata. ¿Una qué? Es un ave muy rara. Llevo años esperando ver una. ¡Ah, vale! ¿Y puedo comer un trocito de pastel? ¡Después! ¡Vamos! Parece que nos espera una tarde tranquila. Espero que no haya ningún incendio. El humo hace que se me ponga la voz, ronca. La, 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 la... La, 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 la... ¡Cred Linton! ¡Deja de berrear y ponte a trabajar ya! ¡Perdón, señor! ¡Trevor! ¿Podemos merendar ya? No, Norman. Aún no he visto la curruca de cresta escarlata. ¡Eh! ¡Trevor! Creo que he visto una curruca de esas por allí. ¿Eh? ¿Una curruca de cresta escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol. Vaya, fantástico. Espera aquí mientras voy a echar un vistazo. Bien. ¿Qué es lo que como primero? ¡Ah! No hay nada. Debes haberte confundido. Vamos. ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Tengo un grano en la punta de la nariz? No, no parece. Gridlinton, tienes que concentrarte en el trabajo, no en tu nariz. ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés en el trabajo, ante todo, eres bombero. Gridlinton, cuando salgas en la tele esta noche, ¿podrías saludar a tu colega, el jefe de parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí. Bueno, iré a comprobarlo. ¡Genial! Mientras yo me pongo a comer. Parece una tormenta. Es hora de volver a casa. ¿Y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor. Pero no podrás fotografiar a ese pájaro. Otra vez será. Vamos. Bien, próxima parada, los estudios de televisión. Bien, Sam. Si Gridlinton deja el cuerpo de bomberos, tendremos que buscar un sustituto. ¿De verdad dijo que se iba? Bueno, dijo que no sería bombero durante mucho tiempo. Y que iba a ser una superestrella. Un montón de compost arde en casa de los Flot. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas. Y allí es donde tenemos que ir. Que no se acerque nadie. Dejádselo a los profesionales. Sam y Benny están en camino. ¡SAN ELLOS! ¡SAN ELLOS! ¡SAN ELLOS! ¡SAN ELLOS! ¡Hurra! Muchísimas gracias de corazón a Sam y a Penny. No tenía ni idea de que un montón de compost pudiera ser tan peligroso. Por eso le dije a Mike que tenía que removerlo y dejarlo enfriar. ¿Mike? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Mandy también me lo recordó, pero no le hice caso. Supongo que me pasé de listo. Pero, ¿cómo se inició el fuego? Cuando Mike cogió el calabacín, dejó un agujero. El compost ya estaba muy caliente y al entrar aire en el agujero se inició el fuego. Ah, lo siento mucho. Deseaba que la exposición fuera un éxito y ahora lo he estropeado todo. No, de eso nada, papá. Te quiero, nena. Las flores y las plantas aún están intactas, ¿no? Oh, sí, señor. Salvo la señora Tomate. ¡Genial! Entonces que empiece el concurso. El ganador es el berro hortelano cultivado por James y Sarah. ¡Bien! Pero eso no es todo. Hay un premio especial para el ejemplar más gracioso. La tomatera parcheada del cubo de bomberos. Con unos pequeños ajustes... ¡Papá! Dime, cielo. Si no quieres hacer algo que todo el mundo cree que es guay, ¿significa que no eres guay? Mandy, ser guay no consiste en hacer lo que te dicen los demás. Consiste en hacer lo que tú sabes que está bien. A ver, ¿quién es el papá más guay del mundo, eh? ¿Vas a salir a jugar, Mandy? ¿Qué? ¿Para meterte conmigo otra vez? ¿No aguantas una broma? Venga, vamos. Vamos, chicos. Salid a divertiros. Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está esa bengala? Había cinco hace un segundo. Hola, Tom. ¿Preparado para hacer rappel? ¿Qué? Ah, no. Tengo un problema, Penny. He perdido una de mis bengalas. ¿En serio? ¿Quieres que te ayude a buscarla? No, tiene que estar por aquí. Adelántate, me reuniré contigo en los acantilados, ¿vale? Bueno, si estás seguro. Sí, seguro que estoy seguro. Hasta ahora, Tom. Sí. Adiós. Vale, me toca esconderme. Cierra los ojos y cuenta hasta 100. Uno, dos, doce... ¡Eh! No hagas trampas. Cuenta bien. Diecinueve, veintisiete, treinta y cuatro, cuarenta y dos... ¿Qué es esto? Cincuenta y siete, sesenta y nueve, sesenta y seis, noventa y nueve y cien. ¡Te he encontrado! Mandy, ni siquiera lo has intentado. Norman, mira esto. Creo que es una bengala. ¡Guau! ¡Son súper guay! Si estás perdido o en peligro, la lanzas y hace ¡guau! en el aire para que puedan rescatarte. ¿Dónde la has encontrado? Ahí tirada, en la hierba. ¡Guay! ¡Vamos a lanzarla! ¿Qué? ¡Uh! Tendremos nuestros propios fuegos artificiales. ¿Seguro que es una buena idea? No. Es una idea genial. Deberíamos entregársela a Sam el Bombero. ¡Qué gracia tiene eso! Ven, conozco el sitio ideal para lanzarla. ¡Vamos, Tom! ¿Dónde estás? Creo que empezaré sin él. Espero que no tarde mucho en llegar. Es un sitio genial para lanzarla, ¿no? Supongo. No hay nadie cerca. Solo yo, tú y la bengala. ¿Seguro que no es peligroso? Mandy, ya pareces mi madre. ¿Cómo puede ser peligroso si es para salvar a la gente? Ah, es cierto. Apártense. Por favor, dejen paso al jefe. ¡Nurman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de Parque Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Pase! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga, sáqueme de aquí! ¡No, no toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Esto es ridículo! ¡Necesitamos ayuda en condiciones! Llevo un día de perros desde que amanecí. Perdí el casco, tropecé con mi gato y después una pierna me rompí. ¿Qué? ¡El jefe Steel también tiene la cabeza atrapada en la reja! ¡Sam y Penny aún no han vuelto! ¡Estoy yo solo! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh, sí! ¡Hay gente en peligro! ¡Tengo que hacer algo! ¡Oh, mira! ¡Es Elvis! ¡Gred Lentón! ¡Me presento para el servicio listo y capaz! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay problema! ¡Lo sacaré enseguida! ¡Tribor, dame las tenazas hidráulicas! ¡Están en el maletero de Venus! ¡Ah, vale, Elvis! ¡Mujeres y niños, primero! ¡Ah, mi angelito! ¡Estás a salvo! Ahora necesito que me liberes de mi mamá. ¡Vaya! ¡Así se hace! ¡Buen chico! Esto queda entre nosotros, ¿eh, Cret Lentón? No, por supuesto, jefe Steele. ¿Va todo bien? ¡Oh, sí! ¡Va todo bien! Gracias a Elvis. ¡Es un héroe, Sam! ¡Es un gran bombero! ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí, pero... ¡Pero para, por favor! Vale, ahí tienes, James. Te toca. ¡Te la vas a cargar, Norman! ¡James Jones! Me sorprende que seas tú. Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de parques, Steele. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Ponti Pandi. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de parques, Steele, solo dijo que no podías volar tu avión en Ponti Pandi. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Ponti Pandi. ¡Ja, ja, ja, ja! Sam, no creo que pueda hacerlo. ¡Ah, Cretlentón, haciendo el simulacro! ¡Muy bien! Pero yo... Tranquilo, Elvis. No pasa nada. No. Haz una seña con el pulgar a Tone y asunto arreglado. ¿Qué? ¿Así? ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah, esto está muy alto! James, ¿no puedes hacer algo más interesante? Me estoy mareando. A mí me gusta volarlo así. Pero podrías hacer acrobacias. Mira, déjame. Yo te enseñaré. ¡Eh! Fíjate bien. ¿Qué has hecho? Eso no tenía que ocurrir. Está claro. ¿Qué pasa con mi avión? No hay problema. Podemos subir a cogerlo. No, Norman. Las ramas están muy altas. No si utilizamos eso. Mira, James. Si apilo muchos troncos, podremos utilizarlos para llegar a la rama más baja. ¿Tú crees que es seguro? Pues claro, James. ¿Acaso a ti se te ocurre alguna manera mejor para bajar tu avión? ¡La rama no es muy estable! ¡Subiré a ayudarte, James! ¡Esto está muy alto! ¿Por qué tengo que hacerte caso, Norman? ¡Norman!